Esta canción es dedicada a todas las mujeres que están listas pa' impresionar ¿Dónde están las mujeres que están listas pa' impresionar? Lista pa' impresionar ¿Y dónde están las mujeres que están listas? Lista pa' impresionar Lista pa' impresionar Lista pa' impresionar ¡Claro que sí! Sube el volumen de la radio y sola me pongo a practicar La noche ha llegado y yo estoy lista para arrullar Y ahora frente al espejo a mi imagen linda que viene esta Con sus labios pintados y este traje escotado Lista pa' impresionar ¿Y dónde están las mujeres que están listas? Lista pa' borgar Que bien nos vemos las cuatro Cuando íbamos del zapato Lista pa' impresionar Y ay no No puedo vivir sin el sabor Porque lo llevo en las venas Lista pa' impresionar Y ay no No puedo vivir sin el calor De esta salsa que quema Lista pa' impresionar Llegamos a la disco Se colocamos en el lugar Aquí llegaron las chicas que van a poder tú a gozar Tenemos un caballero que te ve las piezas y lidar Los chicos te son seguros Que baile como ninguno Lista pa' impresionar Y ay no No puedo vivir sin el sabor Porque lo llevo en las venas Lista pa' impresionar Y ay no No puedo vivir sin el calor De esta salsa que quema Lista pa' impresionar ¡Vente muchacho! ¡Dónde están las mujeres! Prepárate bailador Ahora te toca gozar Porque ha llegado Melina Lista pa' impresionar Mira que ha llegado Melina Mira que ha llegado Melina Mira que ha llegado Melina Y la rumba va a comenzar Que dónde están todas las salseras Que lo que quieren es gozar y bailar Y bailar Ahora te toca gozar Mira muchacho Porque ha llegado Melina Lista pa' impresionar Para todos los salseros Que ponen la salsa caliente Échate por la muchacho Que la rumbera Estamos presente ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Salsa, salsa! ¡Vamos! Lista pa' impresionar ¡Suéltalo! Y ahora, rapelina llegó Y ahora, rapelina llegó Sí señor Lista pa' impresionar